En entrevista con este medio, la candidata al Senado del Pacto Histórico, Marta Peralta de Piellu, se refirió a la escalada participación de la mujer en la política del país. Peralta, quien además es la presidenta del movimiento político MAIS, sustuvo que de llegar al Congreso de la República, banderará propuestas en torno a la defensa de los derechos y proyectos de las féminas. Esto se hace con motivación, esto se hace que, por ejemplo, Marta Peralta, en el Senado de la República pueda motivar y pueda ser ejemplo y sobre todo pueda convencer a muchas mujeres a que se animen. Para la candidata, la aspiración de las mujeres representa el rompimiento de las brechas de género que históricamente han existido en diferentes escenarios sociales. Y el tema de la mujer, estamos también desafiando esos obstáculos, esas limitaciones de decir que las mujeres ya estamos capacitadas, de que las mujeres nos hemos organizado y nos hemos preparado para gobernar nuestros territorios, para gobernar nuestro país y que lo podemos hacer muy bien. Finalmente, la candidata también exaltó que en la contienda hacia la Casa de Nariño también figuren nombres femeninos.